Agradecemos a nuestro Creador y Formador del Cielo, que nos ha dado la oportunidad de poder estar con vida y salud. Otro día más, ha llegado 365 días. Gracias a nuestro Creador y Formador del Cielo, a la Junta Directiva, Asociación de Transportistas y Comerciantes. Agradecemos a los organizadores, a los fundadores de esa gran actividad. Se ha iniciado desde el año 2010. Estamos acá ya en el año 2024. A cada uno de la Junta Directiva, quienes hacen lo posible de esos grandes conciertos, el motivo del segundo viernes de cuarentena. Agradecemos a nuestros amigos conviteros, la bienvenida de cada uno de ellos. Convite Estrella, Pizzalense, quienes se han venido preparando hace días, hace meses, semanas, para poder presentarnos las diferentes geografías, figuras, para que todos nosotros podamos disfrutar de esas presentaciones. ¡Gracias! 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 especialmente a la Asociación de Transportistas y Comerciantes 2010 y a la cual agradecemos a la Asociación Lugas Pizzalins y Radicados allá en la Unión Americana. Nuestro saludo y agradecimiento a cada uno de ellos. Desde su tierra natal les mandamos este cordial saludo. Gracias por formar parte de esa gran actividad. Otro año más de poder compartir esas grandes actividades, esas grandes alegrías junto a las diferentes familias, a los propios invitantes que hoy ya nos acompañan, a nuestros amigos cometeros que de esa manera dan inicio con su primera presentación. Y de esa manera teníamos el permiso a nuestro creador y formador del cielo y que todo salga de la mejor manera. Agradezco al convite estrella del norte pizalense. Gracias por tomarnos en cuenta otro año más de estar acá en este hermoso lugar de Pizzalmo, Mocenango. Acá nos encontramos en esta fecha muy especial, 23 de febrero del año 2024. Agradecemos a los amigos quienes radican allá en la Unión Americana nuestro saludo muy cordial a la Asociación Nueva Pizalense quienes radican en los distintos estados de la Unión Americana. A nuestro amigo Sergio Méndez, el famoso Cholo, nos los saludo muy cordial. Pero hoy agradecemos a la Asociación de Transportistas y Comerciantes. De esa manera agradecemos a nuestros amigos quienes hoy nos acompañan, quienes nos visualizan, a través de los diferentes medios de comunicación, a través de Producciones La Chinita, Producciones Torres, a través de Producciones Martínez, quienes nos encargaremos de poder difundir, llevar a cabo esta gran actividad en los diferentes lugares, municipios, a nuestros amigos que radican allá en la Unión Americana. De esa manera damos inicio con esta gran actividad del segundo viernes de cuaresma. Mañana, primeramente Dios, nos estaremos saludando nuevamente en este hermoso lugar. Agradecemos a nuestros amigos que hoy nos acompañan, a los autoridades locales, quienes también forman parte de esta gran actividad. Y de esa manera agradecemos a nuestros amigos patrocinadores, amigos colaboradores, que de una u otra manera se han unido en esta gran actividad. ha llegado otro año más y con la bendición de Dios, hoy iniciamos otra actividad. Y de esa manera la Junta Directiva agradece por todas las bendiciones que han recibido durante estos trescientos sesenta y cinco días del año. porque nos ha permitido llegar a la fecha, nos ha permitido, nos ha dado la oportunidad de estar con vida y salud. y de esa manera agradece a nuestros amigos. Y de esa manera agradece por todas las bendiciones, y de esa manera agradece. y de esa manera agradece por todas las bendiciones. Muchas gracias, maestro de los legendarios de Estudio. A los grandes saberes convienen asociaciones comerciales, gracias por invitarlos. Por segundos años estamos acá, gracias por la invitación. Y la palma está arriba, la palma, la palma, la palma. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey, hey! En un castillo de amargura me dejó un calabonso, un funcionero, un sol. Un retagón de su mentira, yo no sé, es para ir a vos, hazlo bien, en el mundo. Un retagón de su belleza, puede ser, y así cantando su corazón, lo conquisté. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey! 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 Esta es mi vida, es una cosa que yo probé Con el veneno de sus labios me pegué Con esa cosa encantado me quedé Con el agón de sus mentiras me puse Esparagado a su piel en el rostro Con el agón de su belleza me puse Y así sentó su corazón 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 Deja una rosa en tu balcón, dejo en tus manos mi corazón Y esperanza siempre será, que en tu corazón volverás a Chiquitita, y deja una rosa, una rosa en tu balcón Cuando yo salí de aquel lugar, te pedí dejar una señal Que sería una rosa en tu balcón, y que al revisarla tomaría yo Deja una rosa en tu balcón, dejo en tus manos mi corazón Y esperanza siempre será, que en tu corazón volverás a Deja una rosa en tu balcón, dejo en tus manos mi corazón Sueño verte una vez más, hoy te salgo, te quiero más si Romántica, men, gay, los legendarios Para ti Para usted también Y para todo el mundo Bueno y mejor de la tarde para todos ustedes, la gente acá de Pitzal En su gusto, pero nosotros de nuevamente estamos acá Así que también para los grandes amigos del convite De la primera hasta la última, nuestro saludo especial en esta tarde maravillosa Siempre la música de los superlegetarios, a los grandes ambientes de producciones torres Ahí en nuestro saludo especial, buenas tardes Uno, dos, tres, cuatro Pim, pim Amigos de Pitzal, Mocenaco A bailar, a bailar, a bailar, a chico de convite Son las planes que no se me ahogan todo, la gente siempre gusta, nadie sabe qué es Un perro viajo que viene pitando, con el ator del piso y el motor al revés Y en el final estoy jugando, como siempre sube aquí Y en el final estoy jugando, con el ator del piso y el motor al revés Carcacha, despacito, no dejes de tembalear Carcacha, poco a poquito, no me vayas a dejar Carcacha, despacito, no dejes de tembalear Carcacha, poco a poquito, no me vayas a dejar Carcacha, despacito, no dejes de tembalear Carcacha, poco a poquito, no me vayas a dejar Carcacha, despacito, no dejes de tembalear Carcacha, despacito, no me vayas a dejar Carcacha, despacito, no dejes de tembalear 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 Baila, baila este cumbio, un ritmo, que me hace bailar Tomen, todos nos parejan, todos vamos a bailar Baila, baila este cumbio, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y griten, griten con locura ¡Hey! 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 Baila, baila este cumbio, un ritmo, un ritmo sin igual Nadie se quiere sentarnos, todos vamos a bailar Baila, baila este cumbio, un ritmo, un ritmo sin igual Nadie se quiere sentarnos, todos vamos a bailar Siento algo que me mueve, un ritmo, que me hace bailar Tomen, todos nos parejan, todos vamos a bailar Baila, baila este cumbio, mueve, mueve la cintura Tomen, todos, las manos en alto y griten, griten con locura ¡Hey! 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 Baila, baila este cumbio, un ritmo, un ritmo sin igual Nadie se quiere sentarnos, todos vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a bailar Vamos a bailar Y de San Cristóbal, el maestro Edwin ¡Hey! 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 Legendario ¡Hey! Yo sé que tienes un nuevo amor Si me sarcoos te deseos, no meен공 Si en mi no encontraste felicidad Tal vez alguien más te nadará Como la flor, con tanto amor, con tanto amor Me distinto un machito Me manchó y hoy no yo se pierde Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque sin todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor Me distinto un machito Me manchó y hoy no se pierde Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ya tú sabes, baby Soprotecretario No sé si no temas En esta hora de la tarde Amigos de Pichal Momostenango El saludo para los amigos organizadores Ahí para los amigos de Producción de Torres A los amigos de Momostenango El saludo de Alay Don Santos Con el saludo de Producción de Martínez El saludo para nuestro amigo Willow Willow De todas las familias Con los saluditos Bienvenidos ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! un poco nerviosa y ahora tengo que calmar, le voy a tocar una cumbia y siempre la voy a encantar, una cumbia y siempre la voy a encantar, una cumbia y siempre la voy a encantar. ¡Qué bailan de cumbia! ¡Bailan de con sabor! ¡Qué bailan de cumbia! ¡Qué bailan de cumbia! ¡Qué bailan de cumbia y siempre la voy a encantar! ¡Qué bailan de cumbia y siempre la voy a encantar! ¡Qué bailan de cumbia y siempre la voy a encantar! Bueno, continuamos, seguimos alegrando nuestra tarea maravillosa, siempre saludando a la gente que nos está visualizando a través de diferentes medios de comunicación. A los grandes amigos de Proyección X Torres, a los grandes amigos allá en San Juan de Quarepeques, ya nos están visualizando. Saluditos amigos y hermanos Allá en San Juanse que te vengo Es para la familia de Iquic Así que saluditos Continuamos seguimos con más de los temas Y nos vamos con esto maestro Para que placer ahí Saluditos para los amigos de Polo Gua Saluditos ahí para los amigos de Sacol Ahí está la gente bonita de Malacatancelo Salud muchachos Y a la gente de Mamos Amigos de Alea Santa Ana Bienvenidos Para la primera pareja Y a mover este botecito Venga Saludos a nuestros amigos Maneje súper alegre Para Isabelita Chabalca Saludos a los amigos de San Juanse Santa María Chiqui Mola Para los amigos de Pisco Móvil Carrió Saludos a los mayores Ándale chiquitita A bailar charada Mándale mamacita Mándale mamacita A mover la cintura Mándale chiquitita A gustar, chicos de la última pareja Manoel Pájaro Loco A ver dónde sube Manoel Pájaro Loco Manoel Pájaro Loco A bailar, chara Ándale, mamacita A mover la cintura A mover el bote, chiquirita A mover el bote, mamacita A mover el bote, chiquirita A mover el bote, mamacita Y los chicos del cómite Con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Sí, 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 sí Para el chiquitín de la primera pareja Eso Buenas a ti Y vamos a seguir con los cienes con más en los temas que les da su lirón en esa tarea maravillosa Ahí en el canal de pintar el momo serangón Y vamos a seguir con los cienes con más en los temas que les da su lirón en esa tarea maravillosa Y vamos a seguir con los cienes con más en los temas que les da su lirón en esa tarea maravillosa Y vamos a seguir con los cienes con más en los temas que les da su lirón en esa tarea maravillosa Y desde la nueva vuelve a probar Hay mujeres de nadie, mujeres de todos Así tú eres, pero ni modo Así te quiero, así me gustas Hay mujeres tan fácil para gozar Sé cariñas falsas que vienen de Dios Y me gustas Yo de todos Te quiero, así te quiero, así te quiero y así te quiero Tienes que no eres mío Liberdade Desde el pueblo Y para el pueblo Todo el saludo Para toditos A todo el mundo El saludo para el chiquitín El chico de la primera pareja Toda ni mujer de nadie Mujeres de todos Así tú eres Pero ni modo Así te quiero Así me gustas Ay, mujer tan fácil Para gozarse Carinas, calzas Que tiene atención Y el precioso Siento en la cura Pero así llegas Como el aire Mujeres de todos Mujeres de nadie Y todo el mundo Para la mano arriba La mano arriba La mano Los legendarios Para ti Y todo el mundo Ella se fue con un pico pico Pico, pico Pico, pico Quiero con quien la amado Quiero que se llamarí yo Por el parque Por el parque lo vio pasar Oh no Para que se besa lo que sea fatal Por la la mano arriba ¡Suscríbete al canal! 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 Abajo, al centro Y para adentro Salcita Eso, queremos saludar a los amigos que se reportan Para Estela Ramírez, para nuestro amigo Darwin Rodas Para Ingrid Jiménez Y para esta chaval Amigos que andan visualizando Para los chicos de gozar de la legendaria, salditos Saludos 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 Lo que hiciste, hace bien las cosas pudiste Y ahora pensar en bien decirte Es solida Y en la pera, ya sabes que sobra quien quiera Como ando viste con cualquiera Ahora ganará Me anda faltando una pera Y en cada corrido Bátele, bátele, que la tóxica ya desnudió Bátele, que te hagas un segundo de las normalidades Y digamos que la vida sea un desprez Esos dos se valen Mírame una sacudida de culo pa' arreglarse Que oportunidad te suba bien y vas a ver El mundo es muy grande No te creas lo importante Me dejaste chico de irse con finales Y sale mi amor Lo dijiste, no sé bien las cosas que diste Y a pesar de mí deciste, eso es nada Y en la pena, ya sabes que es la que quieras No me duviste con cualquiera, por aclarar Que me anda faltando una vela que cala por mí No me duviste con cualquiera, por aclarar Y no me duviste con finales Muy grande, no te creas lo importante Que me anda faltando una vela que cala por mí No me duviste con cualquiera, por aclarar No me duviste con finales Y no me duviste con finales Y no me duviste con finales Y no me duviste con finales Qué oportunidades todavía hay, bárcate Que ya es un campeón, está muy grande No te creas, seré importante Continuando ahí, este día especial Vamos a caminar un poquitito de ritmo Para conocer ahí los muchachos del comité Costa Rica Para los chicos del comité, la primera de la pareja Este puto para mí no es lo más bello Este momento yo perdí de conocerte Por eso cada día que pensamos te quiero Es algo que yo solamente puedo ver Por eso cada día que pensamos te quiero Por eso yo te quiero como una hija mujer Por eso cada día que pensamos te quiero Por eso yo te quiero como una hija mujer Te voy a entregar mi vida Porque tú te lo mereces Mi corazón se me estremece Cuando me echó tu boquita Te beso donde me enseñó Y hoy te tengo de ser guita Con mi sencilla y de niña Me grito cuando te quiero Yo también enamorado, enamorado, enamorado Yo sé tener lo que te quiere Tener la que me domina Que no están las mujeres Para mí la favorita Yo también enamorado, enamorado, enamorado Yo también enamorado, enamorado, enamorado Todo está, rica Todo está, rica Todo está, rica Todo está, rica Oye, sweet Te voy a entregar mi vida, porque tú te lo mereces Mi corazón se me entremece Cuando besas tu boquita, te besaron de mis sueños Y hoy te tengo de cerquita, con tu sencilla y niña Me gritan lo que quiero En el camino enamorado, enamorado, enamorado Estamos enamorados, enamorados, enamorados En el camino enamorados, enamorados, enamorados Estamos enamorados, enamorados, enamorados Yo sé si eres lo que te quiere, pero en el camino vino Yo quiero ver las mujeres, para mi la favorita ¡Mambo! ¡Mambo, Ampo Sweet! Amigos de Nacinita, amigos de Producciones Torres ¡Alza! ¡Los Reyes de Producciones de Martínez! ¡Mambo, Ampo Sweet! ¡Los Reyes de Beto! ¡Los Reyes de Martínez! ¡Los Reyes de Martínez! ¿Cómo hago compañero para decirle que no he podido olvidarla? ¿Cómo más que lo intentes un recuerdo que te avisa en mi mente? ¿Qué no puedo pasar siquiera un día sin ver la tristeza de este amor? ¿Qué es lo que quiera de ella y sonreírnos contigo? ¿Qué es lo que quiera de ella y sonreírnos contigo? ¿Qué es lo que quiera de ella y sonreírnos contigo? Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ven y busca otra ilusión Quiero dejar los recuerdos, si yo le enseñe a amar a tu primer amor Tú sale de mi pensamiento, aunque ella vive en ti, dentro del corazón Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ven y ante nuestro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ven y busca otra ilusión Hermano, tu deber, lucha para olvidar así a quien ya no te quiere A quien gracias a Dios se ha dormido y encontró amor en su cariño No sé si por venganza o por rencor o porque tú no le convienes O tal bebé que nunca perdonó que tú le dieras el cariño Mirá que tú jugaste a los amores cuando lo eras todo en su mirada Yo sé que hay que estar con esos motivos para ganar pero que me perdoné Y ella la fui llorar a marcas noches cuando insútilmente la cambiabas Yo estoy a despedir y quiero que ella me perdoné Olvídala mejor, olvídala, olvídala, arráncala de ti, ven y ante nuestro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ven y busca otra ilusión Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ven y busca otra ilusión Si no claro Los escenarios Y arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Pon la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Y otra vueltecita Ahora tiene un poquito de berengue para que sigan disfrutando Ahí a los amigos organizadores de la Junta Directiva Un saludo para ustedes Amigos de la Asociación Transportes y Comerciales Al caballito de palo Al caballito de palo Al caballito de palo Al caballito de palo Más de la gente medio palo Alto medio palito Mira como me he quedado Mónate desde el caballito Al caballito de palo Al caballito de palo Al caballito de palo Al caballito de palo Así me fue por mi caballito Al caballito de palo Al caballito de palo Al caballito de palo Al caballito de palo Esto sí es perengue, pero con... ¿Escuchó? ¡Sí! A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo Madera que medio palo, palo medio palco Mira como me he quedado, con chate del caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo No quiero carros, los pies y un canto Lo que yo quiero es montarme en el cabal y tú Al caballito de palo, al caballito de palo 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 Al caballito de palo, al caballito de palo